No, 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 era una cosa que estábamos inconscientes de lo que hacíamos y lo que pasaba, no sabíamos nadie. La gente pasaba, era algo impresionante, la desesperación de la gente, porque pensaban borrar a Esquilet, y pasaban y cortaban ramas de árboles. Decidimos venirnos para el río, porque creíamos que ya acá no iban a llegar las bombas. En momentos empezaron a caer bombas, entonces los cubrimos con los techos que había, que está el baño y está la confitería. Y había gente que se caía, y las bombas caían ahí cerca. Rezamos y damos gracias a Dios de haberlos salvado. Después de 20 años, también estamos con la duda que realmente fue, porque sí, fue un atentado, pero... Soy Mercedes Núñez, estaba embarazada de Axel, tenía 33 años. Soy Axel, tengo 20 años, yo en el momento de las explosiones de la fábrica militar, estaba en la panza de mi mamá Mercedes Núñez. Gracias. 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 Gracias.